Namasté, quiero hablarte el día de hoy de el ecoturismo, de los Tours inbound. Estamos sofocados de vivir en un ambiente como Bogotá, lleno de trancones, lleno de inseguridad, lleno de agresividad y de conflicto. Por lo tanto, nuestra alma requiere contacto con la naturaleza, contacto con el río, contacto con los animales, tener más espacio para poder respirar, para poder movernos y tenemos algo muy hermoso para compartir contigo. Nuestra escuela de yoga tiene dos hermosísimas ecualdeas muy cerca de Bogotá. Brindabanita, de la cual hacemos parte de la dirección y el desarrollo de la cualdea, ubicada en Arbeláez, Cundinamarca y Barça en los jardines ecológicos, ubicada en Granada, Cundinamarca. En estas ecualdeas hacemos inmersiones en yoga, prácticas profundas en las cuales no vas a tener distractores externos y vas a estar rodeado de un ambiente natural, en armonía con la vegetación, en armonía con el río, en armonía con un aire puro, con un aire libre de gases tóxicos que respiramos habitualmente en la ciudad. En estos tours inbound encontrarás prácticas de yoga, profundización en bhakti yoga, sonidos para el alma, musicoterapia, temazcal, sauna natural que hace parte de la purificación dentro de la ayurveda, sudadanan a través del sudor liberamos toxinas, liberamos emociones reprimidas después del temazcan nos bañamos en el río para que estas energías reprimidas fluyan libremente como el agua del río. Encontrarás también cine consciente en el cual puedes compartir de documentales, de películas que lleven un mensaje para la sanación de tu conciencia, para aprender y para convertirnos en multiplicadores de la protección de la madre tierra. Ikuashenduna, naturagentes, conexión con el entorno, poder pisar la tierra en la huerta, arar la tierra, equilibrar nuestra raíz en conexión con la madre tierra y de esta forma realizar que el ser tierra es un ser hermoso que merece nuestro respeto, nuestro cuidado y nuestra protección. Quiero que participes con nosotros en una inmersión de yoga inbound, que aprendas de permacultura, que practiques yoga respirando un aire limpio, un aire puro, que conozcas a los sabios, a los abuelos que viven en la cualidad de brindabanita, personas que por más de 30 años han practicado de la ciencia del yoga y tienen profundas realizaciones en sus corazones. Y de esta manera después de un tour de yoga inbound te aseguro que llegarás renovado, lleno de energía positiva para seguir luchando en esta ciudad y para ayudar a concientizar a todos los seres que existen en este lugar de la importancia de sanar nuestra relación con la madre tierra. Te invito a nuestras ecualdeas. Adiós. 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 Adiós.